Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Hackintosh España. El tema a tratar hoy es cómo usar el red de cable Ethernet de la placa Kikavite Z77X D3H con el KEY actualizado. Pero hagamos un poco de historia. Esta conexión de red por cable es la que más que verdadero de cabeza me trajo en su tiempo y estuvo a punto de no entrar en el mundo hackito por culpa suya. Recién montado el hack con Babli se producían bloqueos de sistema y congelaciones polóricas sin motivo alguno. Acababa de entrar en este mundo pero me daba la sensación del que el KEY primero que se usaba, el ALX Ethernet, el que bloqueaba el sistema. La solución fue comprar una tarjeta RealTest y desactivarlo desde la bio. Con el tiempo y ganas averigué que el KEY había sido sustituido por el KEY Arteros E220 Ethernet, pero no funcionaba correctamente. La solución pasó por usar un KEY modificado, el Artero L1EC. Cierra y funciona. Ahora, con el este ordenador que es muy antiguo y lo tengo en otro sitio, decidí investigar si existía KEY ya original y efectivamente existe, o mejor dicho, ha sido habilitado para mi placa. Lo que no sé el tiempo desde cuando se puede usar este KEY. El KEY en cuestión es el Artero L1EC Ethernet. Pero antes de ver el vídeo, demos paso a la intro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!